Soy un hombre divertido y libre para la parranda Me acompañan mis amigos que en la fiesta nunca faltan Y aunque no digan perro eso no me da que hacer Aunque me tome mis tragos yo cumplo con mi deber En candadas digo en el suelo que es difícil pescar así En candadas digo en el suelo que es difícil pescar así Que yo es que soy mujeriego eso no debe ser así Esos son ataques de celos para no dejarme reír Para tratarme de perro la ofensa no es para mí Ay gracias mi Dios de Cielo por hacerme tan feliz Ay gracias mi Dios de Cielo por hacerme tan feliz Licenciado Wilfrido Mendoza Romero El hijo mayor de Huerta Chica Pedro de Arce El comandante mayor de la Guardia Territorial en San Juan Compadre José Viloria y su que será media tonelada En Cielo Y esa fue Álvaro González el rector de la negra Soy el dolor de cabeza para los que no les guste Y mi sabor sabanero muy costeño vea que cosa Ya no menciona mi nombre sino perro sinvergüenza Porque estamos con mis amigos a disfrutar una cerveza En candadas digo en el suelo que es difícil pescar así En candadas digo en el suelo que es difícil pescar así Que yo soy un mujeriego que me gusta gozar la vida Que yo soy un mujeriego y que me gusta gozar la vida Con buen trago y muchos amigos y que no pase la comida Y con una chica a mi lado eso es lo que más me fascina Y con una chica a mi lado eso es lo que más me fascina Javid, Misaid y Yavid los hijos de Don Misa Audio Bar Jurango Hernández Y su linda Kenny Luz Gloria En Castillera Pueblo Sabroso ¡Gracias!